Los candidatos a la Presidencia y a la Asamblea Legislativa de El Salvador de los Opositores Frente Farabundo Martí para la Liberación y de la Alianza Republicana Nacionalista realizaron este sábado el cierre de sus campañas políticas de cara a las elecciones del 4 de febrero. En San Salvador y ante unos 300 simpatizantes, el candidato presidencial del Partido de Izquierda, Manuel Flores, brindó un discurso en el que señaló que su compromiso es garantizar la salud y educación a los hijos de las familias salvadoreñas, y luchar por el futuro, por los niños, por la libertad de prensa, por la libertad de expresión, por la libertad de opinión y a la sindicalización. La lucha es para que no metan presos a nadie que piensa diferente a este gobierno. La lucha es para que podamos caminar en seguridad, pero sin miedo, sin estigmas, sin decir usted es pobre y, por lo tanto, usted es sospechoso. Flores, quien según las últimas encuestas se encuentra en el segundo lugar en la intención de votos, pero sin ninguna posibilidad de ganar los comicios, sostuvo que sus propuestas van encaminadas a erradicar el hambre y a garantizar el bienestar de las familias. Por su parte, el aspirante a la presidencia de Arena, Joel Sánchez, y algunos de los candidatos a diputados de ese partido, llevaron a cabo un evento público en el municipio de San Martín a más de seis kilómetros de la capital. Flores y Sánchez se enfrentan en esta contienda electoral al mandatario Nayib Bukele, quien es el favorito según los sondeos y podría hacerse nuevamente de la presidencia, aunque la Constitución lo prohíbe.